muy buenas bienvenidos otro día más a mi canal hoy vamos a hacer fotos una sesión de fotos pero la herramienta principal de esta sesión va a ser el agua así que antes de empezar con el vídeo os dejo por aquí mis redes sociales donde podéis seguirme y si os mola el contenido os invito a que os suscribáis al canal le deis a la campanita porque youtube a veces se hace un poquito el travieso y no notifica de los nuevos vídeos así que suscribiros darle a la campanita y ahora sí vamos a empezar la sesión como ya he dicho vamos a hacer una sesión de fotos donde la principal herramienta sea el agua es decir la vamos a utilizar tanto para crear un efecto mojado no será mojado en la modelo jugar con las gotas intentaremos hacer el efecto lluvia sin photoshop esperemos que salga porque lo tengo pensado pero no lo llevado a cabo así que en este vídeo vamos a ver si sale o no así que os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo para ver si esta técnica funciona o no y ahora sí vamos a empezar la sesión primero vamos a empezar bueno la modelo va a ser iraida como siempre y vamos a empezar mojándole un poquito lo que es el pelo la cara que ya se ha mojado el pelo en la ducha para que sea más fácil y para mojarla voy a utilizar esta cantimplora porque así puedo dejarle gotas y todo es esas movidas y pondré la otra cámara a grabar para que vayáis viendo cómo hago el rollo haré un mini montaje os enseñaré las fotos y no me enrollo más y vamos a empezar la sesión ¡Suscríbete al canal! Ya hemos hecho unas cuantas fotos con el agua, así con el pelo mojado y tal, y ahora lo que vamos a hacer es intentar sacar movimiento con el agua, es decir, le mojaremos el pelo y le haremos mover la cabeza para intentar captar el agua, el pelo movido y todas esas cosas que dan guays en las fotos y nada, vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, pues ya habéis visto las fotos que hemos hecho con el agua, así con el rollo efecto mojado con el pelo, jugando un poquito con las salpicaduras. Iba a hacer las fotos en la piscinita que tenemos detrás, pero el tiempo no ha acompañado porque íbamos a hacerlas por la tarde, caída el solecito, pero está nublado, llovió, me he esperado a esta mañana, justo es el día que voy a subir el vídeo y ha amanecido lloviendo, así que no he podido hacerlas, pero bueno, el efecto lluvia sí que lo tengo, lo veréis a continuación y una cosita muy importante que, bueno, que creo que ya he dicho alguna vez, pero hay que salir de la zona de confort. Hoy he hecho este tipo de fotografías con agua para hacer algo diferente, algo diferente a lo que estoy acostumbrado, para pues eso, trabajar un poquito la creatividad, trabajar un poco algo que no estás acostumbrado y así pues salir un poco de la rutina esa de hacer siempre las mismas fotos. Y espero que vosotros también lo hagáis, intentéis este tipo de fotografías dándole vuestro toque, con vuestras ideas y la verdad que pueden salir cosas muy chulas y además pues es bastante divertido. Me gustaría que me dejarais abajo en los comentarios porque esto podría ser una serie bastante guay de, si queréis, me lo ponéis y ponéis pues haz fotos con fuego, haz fotos con harina, con lo que se os ocurra. Y podría traer un vídeo de vez en cuando haciendo este tipo de cosas, sesiones de fotos con objetos random, con cosas random, con lo que sea. Me lo ponéis en los comentarios si queréis que traiga una sesión así de lo que vosotros me digáis, de lo que vosotros me escribáis. Yo intentaré hacer una sesión con ello. Así que ahora sí, vamos a ver cómo se hace el efecto lluvia, a ver si ha quedado bien, a ver si lo he conseguido. No me enrollo más, vamos a darle a esa lluvia. Ya volvemos a estar aquí, vamos a hacer, a probar, a intentar que salga el efecto lluvia. Así que nada, vamos a utilizar esto de aquí, que es un colador con muchos agujeros y puede simular un poquito el efecto de la lluvia si le echamos el agua y lo movemos así. Pues digamos que parte el agua y hace como las gotitas de lluvia y esa es mi intención. Es decir, no sé cómo va a salir ni si va a salir bien porque además tengo que mover yo el colador, dejaré la cámara en el trípode ya enfocada y bueno, ahora vais a ver cómo lo hago. ¡Sí, no! ¡no! ¡Ja! ¡Ya no se enfocó, ¿s Sabe? Buen la cámara ahí empapá, es que... Es que me throughla, como cae. Mira mi ojo, pastillo, toda la cosa aquí. Mira. ¡Ja! 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 ¡Ja!, ¡Ja! Vale, ya habréis visto las fotos que hemos hecho y el efecto lluvia pues la verdad que no ha quedado tan mal como esperaba voy a dejar la cámara por aquí vale y como he hecho las fotos que bueno la habréis visto porque he puesto la otra cámara a grabar pero básicamente tiraba el agua dentro de este colador y hacía así y entonces he probado de dos maneras distintas una con la velocidad de obturación alta y otra con la velocidad de obturación lenta con la lenta pretendía conseguir que se viera no las gotas sino el como el más real no de lluvia porque es un recurso bastante pobre pero se pueden conseguir cositas como esta y la verdad que no ha quedado nada mal la de obturación lenta la de alta obturación la velocidad de obturación alta no me acaba de convencer tanto no ha quedado tan bien y esto quedaría mejor si tuviéramos aquí una tercera mano que nos ayudara a hacer las fotos pero bueno la verdad que no ha quedado nada mal mejor de lo que esperaba y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo no sé ha estado gracioso probar cosas nuevas salir un poquito de la zona de confort y probar algo a lo que no estás acostumbrado porque es algo muy importante y más en estos tiempos que estamos bastante encerrados en casa y no podemos salir a hacer demasiadas cosas todavía así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os hayan gustado las fotos dejaos un buen like si queréis que intenta hacer fotos con cosas diferentes ponedmelo en los comentarios suscribiros y nada me despido ya y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno si aún estás por aquí aquí te dejo el botoncito para que te suscribas travieso o traviesa y aquí otro vídeo de otra sesión de fotos para que vayas ahí fuerte fuerte y te quedes por el canal pero así que si nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía